y qué tal muy buenas aquí la joven venidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon age origins estamos en la expansión en el despertar que se llama y bueno pues en el vídeo anterior terminamos nos quedaba muy poquito terminamos ya la parte de la fortaleza de cal y roll luego vimos una escena donde creo que encontramos a la madre sobre todo por la forma que tenía era la madre era bastante truculenta y probablemente me metan un baneo por por enseñar tetas en él de hecho habían muchísimas y de todos los tamaños para todos los gustos pero bueno era un ser bastante repugnante o no dependiendo de cómo lo miréis en cuestión es que bueno pues conocimos a la madre que parece ser que era hablan de la madre del padre estaban hablando de los niños todos esos engendros demoníacos y esos nuevos líderes que hemos encontrado bueno terminada ya la primera la primera aventura las colinas del bosque nudoso con la fortaleza de cal y roll y la incorporación de sigrun al equipo volvimos otra vez aquí al alcazar de la vigilia básicamente a hacer los los trabajos normales nos obligaron a hacer una pequeña investigación bueno no investigación perdón eso era otra cosa nos hicieron hacer el papel de arlesa de impartir la justicia del rey pero en este caso del art arlesa en nuestro caso porque bueno en distintos casos que si disputas de terreno etcétera etcétera todo esto tiene que ver con los nobles y con esa misteriosa traición y conspiración que hay alrededor nuestra de que nos quieren deponer los que eran partidarios del arl howie el antiguo arl que había aquí viejo amigo nuestro así que estuvimos haciendo estas misiones entregamos otras luego también fuimos al sótano donde bueno pues teníamos también otras misiones fuimos a una planta inferior una planta del sótano que estaba con él con los caminos estos de las profundidades de los enanos y allí tuvimos un par de combates serios ya veremos el caso hay una he estado revisando un poco las misiones así por encima y hay una que podemos hacer aquí antes de irnos dice esto tú me pagarás no por todos los traseros que pateo por ti recibirás un estipendio si los nobles pagan lo que deben un estipendio me parece bien sí que es un estipendio es el dinero que te pagamos dinero esa palabra si que la entiendo menudo trato me das de comer y puedo descargar todas mis frustraciones contra los engendros tenebrosos por cierto podría tener un poni lo dices en serio nada igual ya sé que crees que yo yo solo branca coleccionaba unas pequeñas unas pequeñas estatuas de caballos tiempo atrás cuando estábamos juntos a cara y todo da vueltas y tú brillas mucho voy a sentarme ahora está de acuerdo más seis estas pequeñas conversaciones un poquito me por cierto había una cosa aquí con el senescal creo que teníamos cabral hablar comandante vale sí efectivamente la misión que podíamos hacer aquí que no no me había fijado es que sigrun quiere convertirse en un guarda gris en una guarda gris por lo tanto otra persona quiere someterse a la iniciación espero que tengan más suerte que con mayri podría podría palmar esto es una putada pero bueno haré los preparativos siguen una partida ahora eres una guarda gris que sea lo que haya que ser lo que haya de ser joder que amante tienen los enanos bueno esto por lo menos si se desmaya fue una buena elección comandante pronto despertará vale misión completada codice actualizado guay entonces el planning de hoy es que a ver un momento creo que una cosa nos habían dado nos habían dado las botas de la embustera vamos aquí completando el set completo no sé muy bien todavía por qué pero ahí va 323 soberanos conseguimos dinero de una manera tan fácil que da un poco de vergüenza ajena pero bueno no pasa nada ahí estamos para lo que haga falta y vamos a ir a completar alguna misión de las que ya hemos hecho amarán zinc y cuando terminemos la parte de amarán zinc pues no sé muy bien empezaremos un tramo nuevo que será este del pantano negro seguramente vamos a ver colbert amuletos de la suerte efectivamente este es una de las misiones los que nos hablaron de las colinas del bosque nudoso encontramos unos objetos que era colbert y su elfo mika has vuelto eh como he ido por ahí en gendros tenebrosos hasta en la sopa le enseñas la pezuña de ciervo de la suerte gracias al hacedor mika tiene miedo de largarse de este sitio desde que perdió esta memez lo siento no podía irme sin la pezuña de ciervo de la suerte gracias por encontrarla ahora nos largamos antes de que lleguen los engendros tenebrosos que tenga suerte bien eso es misión completada porque tenemos un nuevo nivel no tenemos un nuevo nivel contigo ah nos han dado un punto más de talento porque si no me parece bien luego tenemos aquí el guardia este que está cabreado con nosotros vale luego tenemos el hombre farfullador que está fuera de control este de aquí que no sé la última vez que entramos estaba pillado a ver si ahora va mejor o no nada esto sigue igual bien perfecto maravilloso cago en 10 vale siguiente zona que tenemos que o que vamos a visitar ah mira aquí veneno misión actualizada a ver si la podemos entregar deberíamos de visitar a estos tíos a ver no porque me interese mucho de lo que pueda tener ahora mismo pero a ver planos agente planos resuelte fragmento boceto 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 vale tienes hierro puro que eso me interesa elixir mejunge bomba bomba de poder en el alma tatatata tatatata el icono corrompido que no sé para qué para qué sirve manifiesta de carga el cuarzo lo vendemos vale la piedra runica élfica no podíamos darla todavía no no podíamos darla todavía vale y explosivos fuertes deadworking es que no los voy a utilizar vale bueno este señor no tiene nada de lo que yo busco así que continuemos tú señor bueno tiene tiene el hierro puro eso sí que era cierto que tenía eso aquí tenemos más bocetos el jarrón de oro guarda del mago manoplas para el horno joder chaval bueno si esto ya me acuerdo de lo que era botas de invierno también para mago ocho de constitución para el mago te puedes gastar trescientos unos cuatrocientos soberanos en tres objetos manoplas estas dos manoplas y las botas la madre quiero el parido también a este esto se vende y esto también y luego tiene aquí el furie hechizos este esto es para este ¿no? sí tiro ahorita es mejor la que tenemos nosotros y no sé por qué vale tanto sí, vale todos los atributos más cuatro pero qué más me da bueno y potencia de los hechizos más veinte y esto es más quince pero nada vale tampoco tiene el objeto que yo estaba buscando nos quedaba otra tienda más ¿no? ¿es este? sí aceite, aceite bálsamo ruina bálsamo ungüentos elixir recetas fragmento agente corruptor destilación piedra de escarcha polvo de lirio frasco vale tú tampoco tienes de lo que yo busco vale ahora Kendrick me alegro de volver a verte me parece que te debo una recompensa ¿no? por supuesto que sí esto creo que es por encontrar los venenos siete soberanos y el siguiente lugar que podríamos visitar por si tenemos alguna misión más que hemos completado sería he reventado puertas ha porreado cabezas y ha alimentado vicios pero tengo respuestas ah este es el lobo es verdad no me acordaba ¿quiénes son mis enemigos? no he podido descubrir la identidad de los conspiradores son muy suspicaces entonces ¿qué? pero sé que se reúnen en la granja del viejo Stark en las llanuras de Ferabel has estado a la altura de tu reputación que el hacedor sea contigo vale esto es lo de la conspiración a nuestra en nuestra contra la cosa es que este noble no esta puerta es a las almenas que no me interesa visitarlas ahora mismo aquí está el cantor ahí ¿tenemos algo? no y aquí dentro no me acuerdo si habíamos hecho algo o no aquí alma no se railen se railen se railen se railen rezaré por ti así que nos marchamos faltaría entrar aquí que es el único sitio que no hemos entrado no sé si hay algún sitio más que no hemos entrado pero aquí no hay ninguna historia más aquí ya está todo hecho había 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 algún sitio más sí este el almacén abandonado pero en principio aquí nosotros no podíamos entrar no estaba no podíamos interactuar con la puerta era aquí era aquí el almacén no está vale entonces si salgo ahora a la ciudad de la ciudad se supone que esta zona de los Stark estará disponible para nosotros ahí está granja del viejo Stark de los Stark de Invernalia supongo que pasa ser Timothy ser Lisa ay mira la Lisa está la de la puerta venga para tu casa vuelvo asesino esto para ti chaval subidita de nivel señor Guy cuervo misión completada por cierto tenemos un pequeño problema porque metimos a un tío en la cárcel que no era culpable a lo mejor si lo era pero no tenemos pruebas nuevo nivel para ti pues toma para ti siguiente tú eres el mago ¿no? pues toma esto para ti me has caído simpático y esto necesita nivel 28 ¿qué más podemos ponerle? esto es una pasiva normal y corriente así que bien mola no hay nada más aquí ya está eso es todo pues oiga si esto ya está ya está misión terminada ah hemos metido a la cárcel a un inocente y de aquí nos vamos al pantano negro segundo segunda aventura supuestamente siguiente personaje que vamos a desbloquear nos faltan dos todavía muy bonito el sitio señal viaje desvecicada cuidado el pantano negro ¿qué? el pantano negro ¿qué dice? el pantano negro está maldito bueno ya estábamos que si maldito que si la abuela fuma chau ¡Suscríbete! Mira, ¿dónde han salido estos dos? Bueno, lodo de sangre. Esto me interesa más. El esqueleto. Carta arrugada. Botella de veneno vacía. Nueva misión, el rastro del amor. Sigue las pistas de Corrin para encontrar la sorpresa de Bonnie. Has hallado los restos de un hombre llamado Corrin que se envenenó después de que su amada Bonnie lo dejara. Una nota en la mano esquelética de Corrin indica que Bonnie se había indignado por el calado de los acertijos. En la primera pista, eres mi gallinita, la dueña de mi bandada. Nutres mi cuerpo y te ocupas de mi nabo. Dios, ¿cuántos chistes con doble sentido llevamos ya? Es solo en la expansión, ¿eh? Me deja bastante sorprendido. Bueno... Bueno, esto es grande de cojones. Cadáver de engendro tenebroso. Lleva días muerto. Supongo que esta es la respuesta. Es evidente que los engendros tenebrosos están aquí. ¿Y esto lo habéis sacado vosotros solos o cómo va? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, lobitos! Infectados. Infectados. Enfectados. 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 Vale, esto es una especie de pueblo destruido. La puerta está cerrada. Tenemos un señor aquí. Un mercader del Pantano Negro traicionó a varias jóvenes a cambio de tesoros de la baronesa. Abrumado por la culpabilidad, se suicidó al poco tiempo. La nota de suicidio del mercader contiene un mapa que lleva al lugar donde los escondió. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Anales del pantano negro, este es un caballo de juguete. No se puede desbloquear esta puerta, se necesita una llave. ¿Quizás saliendo por aquí abajo? A ver, vamos a ver si vamos por orden, por favor. Cadáver Mavari, cuerda de tripa. Pista oculta. Pista oculta. Entre los árboles perdido, alta la cabeza batido. Joder. Es que no dejan tiempo para poder leer las pistas, coño. Ostras, espera tú, que por aquí igual yo no puedo pasar. No puedo pasar, a lo mejor podría pasar por aquí. Tampoco lo creo, pero bueno. Necesitamos una llave. Ya veremos si nos la dan, si no nos la dan. Tenemos 28 llaves. La pista oculta otra vez. Alta la cabeza y ver como su ardiente amor ilumina el camino. A ver, en principio o seguimos por aquí o seguimos por aquí. Vamos por el camino principal. Sería este camino de aquí. Hueso de dragón. Los huesos perdidos de la dragona. He encontrado los huesos esparcidos de la dragona. Hueso de la dragona. Indica que una de esas bestias murió en el pantano negro hace tiempo. Puede que haya otros huesos por ahí. Puede que haya otros huecos, eh. Nada, hay que encontrar los colmillos y ponérselos todos aquí. Vale. Ya ves. No me gusta esto. Rasgón en el velo. No es posible pasar por aquí. Vale. Ah. Así que el único camino de momento es Aquí tampoco podemos entrar Nueva misión, desgarrones en el velo Busco una manera de reparar los desgarrones en el velo Dada la naturaleza inmaterial de este fenómeno No puedes hacer nada con ellos desde el mundo real ¡Oh! Que podemos volver al velo ¡Oh! Me molaría mucho volver al velo Te do de do de Te do de do de Vale Por aquí no hay camino Bueno, no hay camino Hay un hueso de dragón ¿Y por qué hay aquí un hombre lobo infestado Al cual no puedo acceder? No lo sé Parece que podemos llegar a la playa Aquí hay otra pista oculta Los fríos ojos del dragón observan tu premio con fijación Topacio, marca de la divina Hay que ser un guerrero Resistencia, 10% a todo Eh, rocas Guardapelo de Kristoff Vale ¿Era en esta zona donde teníamos que buscar a Kristoff? Puede que este fuera el campamento de Kristoff Pero lleva días sin usarse Vale, no, no, no Era aquí en el En la historia esta Donde Donde estaba Kristoff Espera, espera, espera No te envales, eh, chaval Hay otro rasgo en el velo Hay otro rasgo en el velo Joder, chaval Escondrijo de Karsten Diamante, rubí, zafiro Soberano Misión completada Nivelito arriba Uy, mira Un lobito ¡Lobito! Chafa cabezas Así A lo bruto Bueno, vamos a ver Se podría seguir más hacia la derecha Vamos a visitar Este otro lado Me parece que no hay tanta Tanto camino Aquí hay un rasgón Aquí hay un círculo de invocación Bueno Bueno Se va a liar Círculo de invocación No querrás decir que nos vamos a ir Nos vamos al velo, me parece, eh Ok, 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 ok Página arrancada El secreto de la baronesa Aquí hay otro diente O sea, hueso de dragón Diente de dragón Si volvemos por aquí Aquí hay otro velo Aquí hay otro rasgón El velo Aquí hay otro Aquí hay otro Y el dragón No sé por dónde se queda Creo que se quedó por aquí arriba Pero, uff A ver Claro, lo hemos encontrado Todo o no O sea, aquí no podemos hacer nada O todavía no podemos hacer nada Vale O sea, el único camino que nos queda Es este de aquí Sí, porque hacia la derecha No nos podemos meter Es por aquí Lo único que podemos hacer Me guardas O empiezan a salir Los hijos Lo fácil sería Los hijos de puta Pero No, son los hijos De la madre No, son los hijos ¡C Abríble! Son los hijos Todas Más Mediós Todas ¡Cabrón! No! el cuerpo de Kristoff está ahí y por aquí tampoco podemos bajar a esa zona que parece que es la de la playa muy bien, pues el cuerpo de Kristoff hueso de dragón, cofre no me interesa lo que hay en el cofre el hueso de dragón, sí y aquí está Kristoff hostia sí, es tu guarda gris la madre me dijo que si él era atraído a ese lugar y asesinado con el tiempo tú vendrías y la madre tenía razón, la madre siempre tiene razón hay que hacerle siempre caso a las madres porque siempre tienen razón ella te dijo que pagarías por matar a un guarda gris la madre no es una profetisa pero es muy lista, sí, muy lista yo, aquí ante ti, está el primero y voy a entregarte un mensaje la madre no permitirá que sigas frustrando su plan, lo sepas o no así que te envío un regalo nos vamos al velo dime que nos vamos al velo y nos volvemos a convertir en ratón y en el hombre ardiente estamos en el velo, en el velo estamos no, también hemos llegado al velo no puede ser cierto bueno, ¿qué has hecho? quiero respuestas yo también, esto no es como ella dijo me han traicionado pues te jodes yo tampoco podía fiarme de mi madre ahora estoy atrapado en el velo contigo que estúpido soy me la juego, por si acaso, por las risas entonces, ayúdame a volver y nos vengaremos juntos la guarda gris desea ayuda del primero, no me hagas reír te dejaré con los niños encontraré mi propio camino de vuelta al mundo volveré con la madre ¿os imagináis, os imagináis que me he llegado a decir que sí y el siguiente personaje que podemos reclutar para el equipo es el primero? hubiera estado guapo de cojones pero no, no nos volvamos locos ahora aquí todo el mundo subiendo de nivel la locura el cachondeo el cachondeo espera, ¿qué es lo que dijo aquel bastardo gruñón? ¿el velo? ¿estamos en el velo? es el lugar donde sueñan los humanos, ¿no? ehm, sí los enanos no deberíamos estar aquí nosotros no soñamos dormimos como piedras necesito que estés tranquilo y que no pierdas la calma la calma comandante no podría mantener la calma ni aunque la llevase atada a la espalda ¿y qué pasa con mi cuerpo mientras estoy aquí? ¿alguien podría ultrajar mi sentido de la defensa? lo poco que me quede maldita sea bueno de momento llevamos a todo el grupo así que la idea de oh, vamos a visitar el velo y vamos a transformarnos de momento no no piula pero bueno ay ya no piula Gracias por ver el video Y aquí Ya podemos construir todas las runas Que queramos, pero bueno Ya ves tú lo que me interesa A ver, que podríamos fabricar runas Que no es demasiado complicado, pero bueno A ver Expedición legionario Bueno, hemos subido los niveles de todos Y ahora toca Hostia, chaval El pantano negro Imperecedero Vale, las vetas de lirio Creo que eran para curarlo Claro, yo aquí estoy acostumbrado A venir solo, no acompañado Y ahora toca vale los objetos etéreos que nos están dando solamente nos sirven para curarnos en el velo curioso cuanto menos demonio del deseo uuuh madre mía su tiempo esto era cosa seria aparato de rasgón en el velo tus acciones en el velo tienen un efecto en el mundo físico vale seguramente esto lo que hemos hecho ha sido cortar esencia de mi vieja amiga más uno permanente a la constitución pero claro solamente el personaje que lo toque y por supuesto va a ser mi personaje lo va a hacer lo va a tocar todo bueno parece ser que estamos en el mismo lugar de hecho estamos desandando el camino este mapa es el mismo el del pantano negro así que tenemos que buscar todos los rasgones en el velo y parece ser que cada vez que toquemos o hagamos algo a mi esencia de fuerza cada vez que hacemos algo aquí luego tendremos nuestra contrapartida en el velo o sea en el mundo real aquí por ejemplo nos cargamos a los demonios del deseo aparato del rasgón tus acciones en el velo tienen un efecto en el mundo físico aquí parece que era un cofre me ha parecido ver piedra rúnica muy bonito esto pero como hay que tocarlas vale esto me imagino que sé cómo va ¿no? sí ensayo y error ¿verdad? ah perdone perdone usted hay que buscar los que hacen rayitas pero sigue siendo lo mismo ensayo y error venga 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 que acierto de estas de pava la primera y fallo la última pero esto es otro rasgón en el velo ¿no? pues esto es para volver demonio menor de la cólera se me calma usted señor demonio mayor demonio mayor de la cólera demonio mayor de la cólera pedestal rúnico vale calma calma no quiero volver todavía hasta que no desbloqueemos todo tus acciones en el velo tienen un efecto en el mundo físico bueno pues seguimos encontrando cosas que hacer aquí de hecho aquí es donde estaba la estatua esta de voluntad aquí es donde estaba el diente jo yo quería el otro velo tío en el que nos transformamos en cosas raras fuerza si creéis que voy a compartir la lleváis de culo eh vale rasgón en el velo los primeros enemigos que no salían duros eran estos tíos los pichos del deseo se juraría se puede hacer eso en combate pero que combate si me lo había cargado todo chaval poción del idioteria cerramos esencia de magia luego tendremos que recorrer otra vez toda la zona para ver que es lo que hemos hecho en realidad esto es una esencia de destreza esta sí no mi señora no me he olvidado solo pero yo nunca llevaría al contrario la señora no yo no no señora no ten piedad no no aquí estaban hablando de una varonesa aldeana lo siento mucho señora podrían estar haciendo esto pero no sé no sé ahora mismo lo que es o sea el pueblo estaba maldito el pueblo estaba vacío pero claro ahora tendrá vida no 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 La pregunta es Desde aquí Esencia de astucia Desde aquí a lo mejor Estaba pensando Igual tenemos que viajar Por uno de los barcos Estaría eso muy chulo Viajar por uno de los barcos Al otro lado Tal Pero parece que la mansión Está aquí Tú no eres un espíritu Como los demás ¿Cómo has llegado aquí? La verdad es que No tuve elección ¿Te obligaron a venir aquí? Eso es muy extraño Aquí están enterradas Las cenizas de mi abuelo Vengo a verlas a menudo La última persona Que se quedó en pantano negro Cuando murió No quedó nadie en el pueblo Que tuviera recuerdos ¿Sabes que esto es el velo, verdad? ¿Esto? Claro que lo sé Esto no... Oh no Han vuelto de nuevo Rápido Hay que esconderse en la cripta Una doncella en apuro Bueno pues Voy a profanar las nerizas de tu abuelo Buen rollo Pues no hay nada O eran estas No lo sé Cripta tenebrosa Podría ser Que ahora mismo Nosotros no pudiéramos Puede ser que nosotros No podamos llegar A la otra parte del mapa Porque no podemos pasar por aquí La única forma Es llegar a la cripta Y pasar bajo tierra Como si los camiones Estuvieran Modificados Vale No parece muy grande La cripta No parece muy grande Señora 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 ¿Dónde va usted? Señora La madre que la parió Se ha ido por ahí ¿Dónde va usted? La señora La señora se ha ido por aquí Aquí no hay salida Señora Aquí no hay salida Así que has venido Caíste en mi pequeña trampa Los mortales Sois criaturas maravillosas Tan llenos de ilusiones Tan ansiosos La primera frase La primera frase Es un poquito Turbia Si la sacas de contexto Bueno Intimidad ¿De verdad crees Que puedes derrotarme? No es verdad Que me superéis el número Pero ciertamente Los mortales No sois frágiles Muy bien Te dejaré en manos De la baronesa Me alimentaré Con lo que quede Esencia de magia Que se viene con el tato Me da igual ¿Por qué? ¿Por qué hay tumbas Que podemos? Esencia 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 de constitución Eso ya me gusta más ¿Eh? Ordenado que es uno Abrimos y cerramos Esto es para los que tienen TOC Esencia de astucia Se va todo para el mismo Tonto Si no os preocupéis No hace falta que Ahora se levantará ese Que será un arquero ¿Qué te he dicho? No, es un colmilludo No te creo Hostia Que hemos dejado al mago solo Habremos sido tan estúpidos De haber dejado al mago solo No tenemos vergüenza Coño A ver Tú no tienes nada Tú no tienes nada Tú tienes un A ver Vamos a ver Ok Ok Vale Vale De nuevo salimos al pantano negro Imperecedero Pero ahora por el otro lado Vamos 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 Vale Esta era la entrada a la cripta Ahora estamos dentro del poblado Como esto es el mismo mapa Luego tendríamos el poblado Aquí antes estaba abierto Ahora no lo está Que este era el camino Por el cual íbamos hacia la zona norte En el pantano negro normal No en el velo Y hacia la izquierda Hacia arriba estaba el dragón Y hacia la izquierda Y hacia abajo estaba la salida Así que La idea sería Llegar al patio de la mansión Entrar dentro Supongo que lo lógico Sería entrar dentro de la mansión Y acabar con la varonesa Me imagino Pero no sé muy bien Cómo va esto Creo que lo mejor Que podemos hacer Es dejarlo aquí Antes de que nos salten Más historias ¿Vale? Bastante Interesante O sea Cada vez que entramos en el velo Siempre hay cosas interesantes Este Bueno Parecía que teníamos que Mirar un pantano Enemigos No sé qué Ha sido mucho más divertido De lo que yo esperaba Así que Continuaremos No sé cómo de largo Será Esta Segunda misión La misión del pantano negro Pero bueno Continuaremos con Con ella Luego recordemos Que tendremos que volver Al pantano negro normal Cuando salgamos del velo Y ver todas las zonas Que antes Por las cuales Antes no podíamos visitar Que ahora Hemos estado Tocando todas Y devolver los dientes Y tal Bueno Las misiones que nos han encomendado En cualquier caso Y como siempre os digo Espero de verdad Que os haya gustado este vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Dragon Age Origins Y si queréis Gente Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo